Y bien, vamos a nuestra columna de los martes. Sí, sí. Con la columna verde de Matías Tomates. Qué lindo color el verde. Hola, Mati. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, espero que me escuchen hoy. Sí, te escuchamos bien. Sí, creo que también. Bueno, me alegro. Como se decía en la colimba, fuerte y claro. Dale, buenísimo. Bueno, ¿cómo está todo? Hay un tema propuesto hoy, ¿no, Claudita? Sí, sí, hoy tenemos tema de esta columna, ¿verdad? Tenemos, sí, el tema. Es, bueno, un poco el inicio de la huerta y las fases de la luna, ¿viste? Ajá, la relación entre una cosa y otra. La relación, sí, entre la Tierra y el cielo, ¿no? Muy bien. Así que, bueno. Contale un poco, a ver cómo es la mano. Mira, básicamente es que durante luna creciente lo ideal para sembrar es todo lo que sea hoja. Luna, cuarto creciente. Por ejemplo, lechuga. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, lechuga, acega, achicoria, espinaca, rúcula. Y durante el luna menguante, que o sea, como que va para abajo, por decirlo de alguna forma. Retirada. Se siente todo lo que crece hacia abajo. Raíces. Zanahoria. Raíces. Eso es así. Zanahoria, remolacha, rabanito. Ay, yo me mandé dosis en acá. ¿Eso es así o es mítico? ¿Tiene algún fundamento o es...? Lo recomendable es hacerlo así. El fundamento es que si ponele todo lo que va hacia abajo, lo sembrás durante luna creciente, es muy probable que se semille. Ajá. Para, para, como... La zanahoria no te va a dar un buen tamaño de zanahoria o no va a salir nada. Ah, mirá, yo, mirá, ya te lo que propongo es yo voy a hacer... No estuve en cuenta, ¿viste? Que yo arranqué hace poco con... Yo arranqué en esta temporada. Y te iba a preguntar por qué hay algunas de mis... Por ahí tenías alguna teoría de por qué algunas cosas crecen con mucha rapidez o crecen y ahí ponenle a otras cosas... Otras, no sé, tengo la selga que quedó ahí, arrancó bien, pero después quedó ahí suspendida. No sé si... Ahora voy a chequear qué tipo de luna tenía. Supongo que de alguna manera le debe haber influenciado. Sí. Ahora, por ejemplo, creo que estamos en luna nueva. Tanto en luna nueva como en luna llena no es recomendable sembrar. Ah. Uy, yo sembré ayer. 25 de mayo sembré de todo. Bueno, por eso está buena la columna. Hay que empezar a hacerlo todo, dale. Pará, no sembrar luna nueva y ayer. Ayer 25 de mayo era feriado. Yo de ahí como le di, hice 7 surcos enormes y puse un poco de todo. Por un lado puse hoja, por otro lado puse raíces. Te juro. ¿Pasaste el trator con el alado? Sí. Estuve como loca este fin de semana. Y entonces, ¿qué actividad debería haber hecho este fin de semana en la huerta? Sí, en este momento lo ideal es el desmalechado, que si lo querés lo haces a mano o lo haces con una mini asada. O sea, preparar tierra, ponele. Prepara un sector. Claro, preparar tierra. Ok. ¿Eso es luna nueva o llena? Claro, luna nueva o llena. Preparo tierra, está bien. Me comento un poco la otra parte que hablábamos del inicio de la huerta. Lo ideal es tener una tierra que sea, si se quiere se compra, ¿viste? La tierra, una tierra que sea abonada, negra. ¿Quién vende? No, bueno, se trata de buscar, no sé si en el patio o donde se pueda, una tierra que sea de un color negro, ¿viste? Sí, sí, sí. Es lo ideal para arrancar lo que se llama el semillero o el almácigo. Pero para antes del semillero o del almácigo, ¿cómo preparo tierra? ¿O a grandes rasgos? ¿La abono, le meto hojas? Sí, sí, sí. Se hace mediante un compost, ¿viste? Si lo querés hacer en casa. Sí, sí. En eso andamos, en eso andamos. En eso andamos acá. Desde la radio me llevo toda la basura orgánica, los desechos. Claro. Y allá junto con hojas. Hasta obtener lleva un tiempo. Si por ahí queremos iniciar la huerta ahora, hasta que uno obtenga la tierra negra como uno quiere, en casa, todo va a llevar un tiempo, ¿viste? Importante. Sí, sí, pero el compost lo tengo, yo lo tengo caminando ahí solita, ahí haciendo lo suyo. Pero por otro lado... Está perfecto, está perfecto. Por ahí la semana que viene, sí, sí. Y después explayamos bien la parte compost. Ah, bueno, dale. Yo no te quiero, perdón. Te estoy, no te quiero por ahí despaterrar la columna. No, 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 por favor, por favor, Claudia. Si acá la... Casi que la creadora del espacio... Así lo voy, ¿eh? Te dióloga, te dióloga. Pero bueno, entonces, estamos con... preparo tierra, entonces... Por eso la perdonamos. Está bien. Te comento. Dale. Viene una especie de que parece como un maple de huevo, un poco más grande, que se llama plantinera. Sí. Que es de plástico. Ponele una plantinera para 160 plantines, está alrededor de 80 pesos, ¿viste? Está bueno porque después eso está cómodo para sacar el plantín del lugar. Ah, bien. El plantín, por ejemplo, se saca con una cuchara, ¿viste? Si querés, cuando lo vamos a traspasar a tierra. ¿Puede ser la cosa del huevo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la del maple de huevo? Sí. Esa puede ser mi plantinera para usar cero pesos, cero gasto. Y está diciendo que... Claro, se puede usar maple de huevo o si no se puede usar un cajón de manzana, por ejemplo, que le ponés cartón a los costados y abajo, al cartón lo agujerías para que cuando regás el agua y rígue, ¿no? Que no se amontone en el cajón. Sí. Pero un cajón de manzana y después teniendo cuidado que las semillas tengan un buen espacio entre cada una para cuando saque el plantín, también sirve un cajón de manzana, ¿viste? Lo de madera. Sí, es complicado también porque no se pueden llevar de las verdulerías. Dijo, no te quiero... Yo quise llevarme de las verdulerías y no se puede, o sea, hay que, no sé, comprarlo, no sé dónde lo sacás, porque no fue fácil conseguir. Porque antes lo regalaban. Antes lo regalaban, ahora ya no, ¿viste? Bueno, lo compraste. Claro, bueno, sí, entonces sí, un maple de huevo, por ejemplo, sí se puede usar. Se puede usar. Está bien, y vos vas con el tema de hay que hacer primero plantín, es la... Para esta época de invierno, sí, que tenemos, ¿viste? El invierno como enemigo. Ajá. El frío, ¿viste? Sí. Está bueno trasplantar el plantín que ya tenga unos 4 o 5 centímetros, ¿viste? A tierra. Si ponés la semilla por ahí, cuando sale el brote, te cae una helada muy fuerte, te va a matar lo que salga. Ajá. Una oyente me dijo, yo de esto había hablado en algún momento la semana al aire, y una oyente me dice, no te tenés que hacer, porque yo me preocupaba por cómo tapar el sembrado. Y me dice una oyente, no te tenés que hacer tanto problema. Sí, estaba como un poco, como que se venía una helada, frío, y yo digo, ¿cómo hago para tapar, para que no se me revienten todos los brotecitos, viste? Y una oyente me dice, no te tenés que hacer tanto problema, porque si sembraste semillas que son para esta época, están preparadas para soportar justamente el otoño. Exacto, exacto. ¿Qué diríamos? Yo siempre recomiendo un poquito, para esta época, el plantín. Ok. No te voy a andar mintiendo. No, da vuelta. Plantín. Plantín mejor. Preparamos, ponemos el almacen y después, bueno, una vez que lo regamos, por ejemplo, le ponemos un nylon arriba y lo dejamos al sol, viste, y nos vamos a tener que tomar el trabajo, sí, de regar todos los días. Claro, sí. Y siempre tapamos. Una vez que poner al plantín lo pasamos a tierra, sí, ahí sí se puede regar en invierno día por medio, viste, que la humedad se mantiene un poco más en la tierra. Bien. Pregunta, ¿por qué yo te veo que vos andás en Facebook, qué sé yo, tenés unas plantines enormes y como que, no sé si... Y para ahí arrancamos cuando lo sembró. Porque esta mañana le decía, yo no sé cómo hace este chico. Esa plantina que vos ves la preparé en abril casi. Sí, sí, me decía esta mañana, yo no sé cómo hace este chico. Tiene unas cosas grandes así, yo nada. Eso me decía. Yo no sé nada de esto, pero bueno. En abril, claro, empezó en abril, el cuarto menguante, estuvo en cuenta el cuarto creciente, que cuando no se planta. Vos también tenés una idea. Todo, todo... Lo que sí voy a hacer, que me parece interesante, muy interesante. Yo tengo, cuando nomino cada surco con lo que puse ahí, viste. ¿Cómo lo nominas? Con una tablita le escribo acelga y le pongo la fecha. Así que me voy a fijar el calendario lunar. ¿Y el espacio padrón te ayuda a vos? Pará. Me voy a fijar, Mati, en la fecha, porque algunos me han germinado muy rápidamente y otros no. Entonces quizás tenga... Ahora creo que está vinculado con la luna. Sí, te acabo de decir que sí. Porque me parece notable cómo no han crecido ponerle la acelga. Bueno, bueno, verificálo y bueno, lo querés comentar mañana. Claro, Sergio, ya te lo dije, ya te lo dije. Bueno, entonces arrancamos con la plantinera. Cuando ya está, ¿cuánto de grandecito ya lo puedo pasar? Que tenga por lo menos 4 centímetros del plantin, viste. Bien. Eso es lo ideal. ¿Y qué? A ver, ¿por qué? Yo no entiendo nada por eso. ¿Cuál es la importancia del tamaño? Por lo que te digo, el tema helada a veces afecta... Ah, porque lo hace resistente, lo hace resistente. Por ahí todavía no han caído, viste, las heladas estas brutas de junio, viste. Ah, ok. Pero te puede afectar la cosecha, ¿no? Bien. Así que bueno, te quería también comentar qué otras son las verduras que se pueden sembrar en esta época, ¿no? Dale, a ver, decí. Tenés el ajo, tenés las arvejas, tenés el brócoli, coliflor, tenés lo que es cebolla. Por ejemplo, la arveja, si se quiere sembrar arveja... Sí, ¿cómo es? Hay que ir pensando que después la arveja precisa como una especie de tutor, porque se teje casi como una enredadera. Ah, no podemos poner la arveja ahí sin... Tutor, justamente, esa es la palabra. Claro, el tutor, viste, por decirle, como que tenés que ir armándole un soporte a medida que va creciendo, por explicarlo para que se comprenda. Sí, sí. Viste que justamente, por ejemplo, las semillas que entregaban en casa de campo traían lo que era arveja. ¿Sabés que no las puse todavía? Porque tuve esa duda. Yo me imaginé todo lo demás, la celga, la sanar, todo lo que me dieron, los conozco. Y dije, bueno, esto crece así, lo tengo que poner a esta distancia, pero la arveja no sabía cómo era. Y ayer no me animé a plantarla todavía. Porque no sé para dónde nace, cómo es, si para arriba, para abajo, para el costado, cómo es esto que se... Hacia arriba, hacia arriba. Eso también sería, hacia arriba también es recomendable sembrarlo en cuarto creciente. Ok, entonces... ¿Vas tomando nota, un... ¿Vos, yo? Estoy tomando nota de todo. Sí, porque si no, después... En lo que es arveja, si lo que es habas. El haba, no sé si lo has visto, si lo has sembrado. Ya puse, y ya salió un montón. ¿No sabés qué grande, qué rápido también? Tengo como cuatro... ¿Viste con la fuerza? ¿Qué linda planta que va a ser muy largo? ¿Una planta con fuerza, como briosa, como, no sé? Es una planta con fuerza, sí. Esa tiene un poco más robusta y no precisa, soporte. Vas a ir viendo que se hace un tallo mucho más grueso que la arveja. ¿No necesita tutor? No. Ah, sí, pues es una... Esa es al principio la planta, pero se desarrolla un tallo mucho más firme. Ya de chiquita se nota firme y gruesa, ¿no? Sale como con fuerza, una cosa... Como con fuerza, ¿viste? Con un color que te atrapa. Ya la estuve fotografiando ayer en estos días por una foto. Me sorprendió. Yo no me imaginé. Está bien, está bien. Bien. Entonces la arveja con tutor y esperaría... Voy a esperar, voy a esperar para ver si... Para la creciente, la luna creciente. Exacto. Bien. Y después, bueno, está el perejil, que el perejil se vuelve un aliado de lo que es ahuyentar insectos que nos pueden comer las verduras de hoja. Si se puede, el perejil se tiene que poner cerquita de lo que es verduras de hoja. Bien, gracias. La ceca, la lechuga, la espinaca... Tampoco lo puse todavía. Para proteger... No lo puse todavía, no lo puse todavía. El perejil y la arveja no me dan más que se traiga. Entonces el perejil cerca... De las hojas. Protegido. ¿Cómo? Protegiendo. Protegido. Exacto. Viste, si lo querés poner alrededor, al costadito ahí de lo que es de hoja, se pone en ese lugar, el perejil, ¿viste? Es un aliado contra lo que es los insectos. Vean qué bien. Otro aliado que tenemos, que ese no es comestible, que es una flor, es la caléndula. Mirá. No sé si las conocemos a las caléndulas. No, no. Pero bueno, la googleo. Es una redonda que viene en color amarillo o naranja. Sí. Después yo si querés comparto alguna foto ahí para que la vean. Esa también es un aliado en lo que es aglientar insectos de la huerta, ¿viste? Aglienta insectos, bien. ¿Cuáles son los insectos que tenemos que aglientar? Sí, mirá, hay como una pulguita blanca muy chiquitita. Ajá. Que a veces se devora todo. Ah. Empezás a encontrar a las acelguitas que le empiezan a faltar pedacitos de hojas, ¿viste? Ah. El romero, que es una aromática. ¡Mmm, qué rico el romero! También sirve para ahuyentar este tipo de insectos, ¿no? Ah, bien, bien, bien. No sé si lo conocés al romero. El romero sí, sí, sí. Lo tengo cerca. Pero bueno, se puede comprar directamente un plantín de romero, ¿viste? Uno o dos, ponerlo ahí en lugares estratégicos, cerca de, qué sé yo, uno en cada punta de la huerta o a la mitad. Ah, ok, ok. Como para que nos ayude a ahuyentar, ¿viste? Lo que es insectos y no tener necesidad de estar usando algún tipo de químico, ¿viste? Perfecto. No, químico es nada, ¿no? No, 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 no. Acá la idea es hacer algo agroecológico. Bien. Y alguna, no sé si... Bueno, mirá. Bien, bien, bien. ¿Para ir cerrando o algo? No sé. No, no. Eso te quería decir. Si había alguna pregunta más. Si querés, para la semana que viene, preparamos el tema compost. Sí, me pensé. Pero bueno, para obtener un buen compost, lleva entre tres y cuatro meses, ¿viste? Seis, capaz también para obtener una tierra buena. Por eso, si la persona quiere arrancar hoy, bueno, es fijarse en el patio donde tenemos una tierra de color negro, lo más negro que se pueda. Y si no, directamente se compra, ponele, con cinco kilos de tierra negra, que hoy en día creo que está algo de 60 pesos, una bolsita. Sí. Con eso tenemos para preparar varios plantines. Bien, bien. Yo tenía una... Hasta ahora las preguntas que yo tenía... Invitamos a los oyentes también que nos vayan enviando al WhatsApp preguntas que las voy a ir, las vamos a ir juntando para la semana a semana. Claro. Bueno, y si no, durante ahora, si me querés mandar un WhatsApp, yo te contesto y lo contestamos al aire dentro de un rato, como quieras. Bueno, sí, en los días que... Dale, dale, hagamos eso. Así tenemos un ida y vuelta en la semana. Una pregunta que tenía es, estas semillas, ponerle las que son de otoño, las que nos dio Pro Huerta, ¿Hasta cuándo tenemos tiempo? ¿Podemos estar a fin? ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de sembrarlas para que sea óptimo? ¿Estamos a tiempo todavía de seguir sembrando a principios de junio? Sí, 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 todavía estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo. Bien. Si se puede hacer poner una vez por mes la sembrada, es mejor de esas variedades, ¿viste? Es lo mejor, como te digo, hablo de una vez por mes porque es respetando la... La luna. ...el calendario lunar. Claro. Respetando la luna. Y aparte vos tenés como continuidad en el tiempo para obtener esta... La rotación. Alimento. Alimento, sí, sí. Para que vos siempre a lo largo de los siguientes meses vayas teniendo comida, ¿no? Agrográfica. Muy bien. Bueno, no sé si hay algo más que vos querés, algo que tenés apuntado para cerrar hoy. Y mirá, por el momento no. Para que, bueno, que el que quiere arrancar, arranque con los primeros consejos y que no se llenen, ¿no? No nos volvamos locos. Lo principal ahora es arrancar cuando sea creciente a sembrar todo lo que sea hoja para arriba. Bien. Eso que quede... ¿En qué estamos ahora? ¿Sabemos en qué estamos hoy? ¿O en estos días? Ahora es nueva. Ahora es nueva. ¿Qué hacemos? No sembrar. Preparamos tierra. Exacto. Perfecto. Caléndula o culo de vieja, dice. ¿Quién dice? ¿Un oyente? Sí. Bueno, será así. Popularmente conocido. Popularmente. Bueno, bueno, gracias por el dato. Claro, claro. Yo le dije el nombre científico. Gracias, Matías. Te agradezco. Salud. Dale. Bueno, ¿listo? Sí. Hoy cerramos, ¿no? ¿Te parece bien? Bueno, Alfredo y Paula, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vos. Estamos al servicio. Dale, dale. Gracias, querido. Saludos, gracias. Bueno, Matías, Tomás, que estuvo con nosotros. Las 10 y 56. ¡A Patrões. Que estuvo con nosotros. ¡A